Su No Dae es una instalación alta construida para disparar No, un arco mecánico. Desempeña el papel de proteger Su Yang Dae, el puesto de mando militar. La plataforma de tiro con arco occidental también se utilizó para observar los movimientos del enemigo, y anuncia la ubicación del enemigo usando banderas. Se encuentra en la cima de la montaña Pal Dalsan, el punto más alto de la fortaleza HWA Song, desde donde los soldados podían monitorear los movimientos de enemigos distantes y atacar. La plataforma de tiro con arco occidental está construida con ladrillos en una forma octogonal estrecha. El interior se rellenó con tierra y el exterior se remató con ladrillos. Su No Dae está ubicado en la cima de la montaña Pal Dalsan en Suwon. Al lado hay una instalación de mando militar, llamado Su Yang Dae en coreano. La montaña Pal Dalsan jugó un papel muy importante en la protección de la fortaleza Suwon HWA Song, y el palacio temporal HWA Song para proteger Su Yang Dae. Instalación de mando militar en la fortaleza Suwon HWA Song, Su No Dae, fue construido con el propósito de monitorear y atacar enemigos que intentan invadir la montaña Pal Dalsan. La montaña Pal Dalsan jugó un papel muy importante en la fortaleza Suwon.